Continúan los reproches y señalamientos de jóvenes hacia la coalición nacional. La universitaria Zayda Hernández rechazó la imposición de agendas distintas a las propuestas de los promotores de la lucha cívica del 2018. Estar claro de que es un proyecto más, un proyecto fallido de la vieja escuela política de Nicaragua, donde se ha utilizado a la juventud, donde se ha instrumentalizado a la juventud para esos discursos de los políticos tradicionales que sean y que legitimen todos estos espacios. Vos bien lo mencionaste anteriormente, este tipo de hermetismo, estas prácticas antidemocráticas, no favorecen en la búsqueda de la solución de los problemas que nos acoge ahora mismo en nuestro país. Sin embargo, nosotros los jóvenes vamos a seguir con esa postura exigiendo que nuestra voz sea escuchada. El joven ya no puede ser visto únicamente como carne de cañón, aquel que ofrendó su vida en abarricada. Somos más que eso, somos un centro, somos un centro de pensamiento, donde el joven tiene toda la autoridad y el derecho, porque fue el principal promotor de esta lucha cívica y pacífica, en estar en espacios de toma de decisión y dejar de ser utilizado por la vieja escuela política de nuestro país. Por otro lado, considera que la desunión de los líderes juveniles ha sido un factor que ha ido en contra de los esfuerzos de cambios en la política. Recordemos, Marcos, que la juventud no solamente se resume en dos a tres, cuatro movimientos que están dentro de la Alianza Cívica o la Unidad Nacional Azul y Blanco. Habemos muchísimos jóvenes independientes que realmente estamos exigiendo que nuestra voz se respete y sea escuchada. Estamos claros de que estos jóvenes que están dentro de estos espacios han cometido sus errores en entrar y salir, en hacer un escándalo mediático innecesario. Sin embargo, habemos otros que tenemos nuestra postura clara y que hemos denunciado todo esto atropello, violación a nuestros derechos, a nuestra libertad de expresión desde el 2018. Entonces, ahí donde quiero retomar también las palabras de Monseñor Silvio Álvarez, donde dice que hay que buscar a la juventud, pero con valores y principios. Ser joven es una condición biológica, no te garantiza pureza y no te garantiza que vas a hacer las cosas completamente bien. Sin embargo, hay que recordar que la gran población de Nicaragua es totalmente joven y no únicamente se resume, como te lo quería recalcar, a estas agrupaciones que están, a estos pequeños grupos de jóvenes mediáticos que están en esas organizaciones. En tanto, una fuente ligada a la coalición nacional confió a Noticias 12 que ya se habría alcanzado un acuerdo con los jóvenes. El próximo viernes estarían presentando una nueva propuesta que será sometida a discusión. Marcos Medina, Noticias 12